la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4355 de la caribeña. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Les queremos contar que a Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Le recordamos a todos los televidentes el número ganador del sorteo anterior, 77-78. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide tu SOAT de Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido en el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota el número 3. 70-63. 70-63 es el número ganador de la tarde de hoy, 30 de octubre del año 2021. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.